todos recordamos cuando aquel programa donde Peláez insulta a David Faitichan y le dices, eres un y que le responde Faitichan, ¿qué dijiste? eres un no voy a decir la palabra y todos lo tomaron a meme, se hizo viral por ahí hicieron TikToks al tiktokero que hizo ese video, yo lo invité platicamos de fútbol, tuvo millones de reproducciones ese video y todos lo tomamos así como de mofa, de burla pero en esa cadena televisora que es ESPN en esta semana se suscitó nuevamente un insulto entre compañeros Rafa Puente insulta a una conductora, una reportera y utiliza la misma palabra pero ahora en femenino ustedes saben cuál es la palabra no la voy a mencionar lo cual está mal es reprobable totalmente de acuerdo no debes de insultar a una compañera de profesión y menos al aire está mal pero ahora la tendencia en las redes sociales quieren sancionar a Rafa Puente y sacarlo de la cadena televisora el insulto fue muy grave y sí que lo comparto o sea, sí se equivocó no debió de haber dicho eso él al siguiente día se disculpa creo que ella las acepta pero se está generando demasiada polémica a pesar de que ellos ya arreglaron su situación me imagino que ahí la cadena televisora le ha de haber puesto una sanción interna que seguramente cumplió o está cumpliendo pero aquí mi punto es la doble moral Felice insultó a Faiterson y todos lo tomamos como burla todos se mofaron todos hicieron memes pero cuando un hombre utiliza el mismo insulto a la mujer está satanizado mi pregunta es estima de fino amigo ¿dónde quedó la igualdad? ¿por qué a David Faiterson no se le pidió que también lo sacaran de la cadena televisora como lo están pidiendo con Rafa Puente porque los dos cometieron la misma infracción los dos utilizaron el mismo insulto los dos a compañeros de profesión los dos en vivo ¿por qué solamente a la mujer le piden justicia o le piden castigos y sanciones? y a David Faiterson todos lo dejan pitados yo sé que la mejor David genera polémica a lo mejor no le cae bien a la gente pero el acto es el mismo y se condena mal se está condenando mal se está normalizando el insulto a David Faiterson y se está satanizando demasiado a la conductora de Yes la reportera entonces señores no tengamos esa doble moral no normalicemos nada no permitamos la violencia verbal pero tampoco aplaudamos a uno si a uno no si hoy estamos en los tiempos donde se exige la igualdad que se vea que se vea para todos esa igualdad que todos exigimos nos vemos la siguiente ocasión se detenga el mundo y que roe el balón para Fútbol Fino el pandi monca que se vea